Los rounds de Golovkin fueron horribles, tomando en cuenta que Ryder es un boxeador muy limitado y le terminó en pie y terminó tirando. ¿Tú eres de los que crees que está en la curva del declive Canelo? ¿Que Canelo nunca más va a ser, digamos, una versión mejorada? Yo creo que en estas últimas peleas, Canelo nunca dejó de ser un buen boxeador más allá que no es aquella estrella que muchos quisieron vender. Él ha sido un buen boxeador y tiene su naturaleza... Tiene algunas virtudes, es un hombre fuerte, duro, que resiste castigo y que ha boxeado desde la cuna, ¿no? O sea que no se le puede negar todo eso. Yo creo que en el último tiempo el dinero lo aburguesó mucho a Canelo Álvarez. El golf yo creo que le hizo mucho daño, está comprobado que es un deporte que no congenia con el del boxeo. Creo que le hizo mucho daño en ese aspecto y como que no le dedicó el tiempo correcto al boxeo para verse competitivo. Por eso se vio tan mal en esas últimas peleas. Porque cuando peleó con Vibol parecía que le faltaba algo. No me pregunten qué le faltaba porque no puedo meter suspicacias de por medio. Pero él se mostró demasiado diferente en extremos a lo que había sido en otras peleas. En donde se vio fuerte, duro, donde era una máquina... No, en absoluto. Entonces algo pasó ahí. Puede ser adjudicado a que él ya como que el boxeo no lo está tratando como un deporte del día a día. Como que tiene que atender sus negocios, tiene empresas, tiene muchas responsabilidades, tiene compromisos y es un millonario, es una figura pública, una estrella, ¿no? Entonces todo eso quizás le quitó el hambre, le quitó muchas cosas que le hicieron pagar en estas peleas. Por eso también esta es otra incógnita si ahora no se ha concentrado y ha trabajado duro para no pasar vergüenza. Porque en definitiva, si Charlo le gana a Canelo Álvarez, olvídense que va a ser vergonzoso, va a ser bochornoso. Ah, eso es interesante. Antes de que tú termines por ese niño Eduardo, porque ayer, precisamente ayer, estaba hablando Dana White de Conor McGregor. Y por primera vez Dana White reconoció que McGregor no va a pelear este año y que él no sabe cuándo va a pelear. Y decía, esto no es una crítica a McGregor. McGregor ha ganado mucho dinero, está en su yate, está con la cerveza que vende y con el whisky que vende. Y yo entender que muy probablemente McGregor no pelea más nunca. O sea, ¿sucede lo mismo con Canelo? ¿Puede ser que Canelo pierde esta pelea o luce mal y de pronto dice ya, no peleo más? No, no, no. Pero además eso es lo lógico que ocurra. Porque a Canelo en este momento lo sostienen sus cinturones. ¿Ustedes por qué creen que se aferra tanto a esos cinturones que quiere evitar enfrentar a rivales que se los puedan quitar? Lo que puede ocurrir en esta pelea es que gane, porque lo dicen las apuestas, lo decimos todos, que debería ganar. Es una obviedad. Pero también puede ganar Charlo, porque Charlo, si nos olvidamos de las diferencias de peso, si los dos se enfrentaran en igualdad de condiciones en un peso intermedio, yo no tengo ninguna duda en poner a Charlo como ganador, porque Charlo es mejor bolsador. Lo que pasa es que hay diferencias que evidentemente juegan a favor de Canelo Álvarez. Ahora, si Charlo lo vence, lo que puede pasar es que esté firmado en el contrato una revancha inmediata. Entonces, un doble negocio. Va a ir a la revancha. Si gana la revancha va a tener una tercera pelea y allí, o bien si gana, estoy seguro que se retira, y si pierde también. O sea, a Canelo le deben quedar tres peleas, porque además el boxeo ya no aguanta más a Canelo. Y no lo estoy diciendo en el mal sentido, no lo aguanta más, porque los grandes negocios del boxeo van a caer todos como un castillo de naipes. O sea, el 2024 va a haber un cambio brutal en el boxeo. Y Arabia, y Arabia, y Arabia, bueno, perdóname, porque ayer estaba viendo algo también, un tipo que decía que los que van a caer son muchos los negocios en Estados Unidos y en América Latina y Europa, pero que Arabia ha creado esta empresa que se llama Skills y no sé qué, y hay mucho dinero para el boxeo en Arabia. ¿Tú no crees que...? El problema es que el boxeo no es una pelea de Joshua contra John Tyweiler, que lo hacen más como una presentación, digamos. Exposición, exposición de base. Exactamente, o sea, es más bien un evento turístico para promover el país. Entonces hacen uno o dos por año, gastan lo que no les importa, no hay problema en gastar. Pero recuerden que ese fondo de Arabia está destinado en un 80, un 90% a transformar el mundo árabe en una Champions League. Ellos han gastado más, pero en fútbol y en cosas que le den otros resultados. Yo no dudo que vayan a llevar un gran slam para allá, no dudo que una de las grandes carreras de Fórmula 1 también la hagan allá. Pero el boxeo en este momento, por causa del efecto Canelo y los efectos anteriores como el de Mayweather, fueron generando la poca aparición de figuras frutilantes que llevaran a la gente a estar motivada de verlos frente a frente. No hay ese tipo de figuras y se han seguido cayendo las opciones precisamente por la falta de peleas y lo mal que han manejado el boxeo los dirigentes de boxeo. Entonces, digamos, aquellos vientos trajeron estas tempestades. El 24 va a ver la peor cara del boxeo y yo creo que va a ser el final de Canelo por esa razón, porque ya no hay espacio para las grandes figuras. Van a ser pequeños eventos. Visualizar eso, no es inventar el agua tibia, es lo que nos dice la realidad de lo que estamos viendo hoy del boxeo. Fíjate tú que una de las grandes peleas que viene en lo inmediato es la de David Benavides. Porque es el hombre que tenía que haber enfrentado a Canelo, enfrentando a otro que evitó Canelo, que es Dimitri Sandrade, y hasta el sol de hoy no nos han dicho cuál es la fecha de la pelea. ¿Por cuál razón? No la sé. Pero ya a esta altura tendríamos que saber la fecha y el lugar. O sea, que todo se negocia más. ¿Por cuál razón? Porque yo creo que quienes han soltado dinero para grandes eventos, ya no lo quieren soltar más. ¿Por qué? Porque el boxeo no está dando resultados. Y no está dando resultados porque no han hecho pelear a los que tienen que pelear entre sí. Ese es el drama. Ahora, aquí yo tengo las apuestas, las voy a mencionar, escúcheme bien un momentico. Ya que hablaste del favoritismo en la historia, según DraftKings, que yo lo tomo de referencia, más o menos está por ahí para todo el mundo. Canelo es menos 400 y Germel Charlo es más 300. Hay una diferencia significativa en Las Vegas con el dinero para Canelo, fíjense. Pero no es tanta. No, no, no. No, pero en una pelea de dos campeones del mundo aquí sí están teniendo en cuenta la diferencia de división. Es 3-1. En algunas está 2-1, en otras 3-1, 4-1. Pero aquí es menos 400. Es decir, para ganar 100 dólares tienes que poner 400 dólares. No es tan pegada. No es 2-65, 2-50. Que puedes entender, hay un favorito. ¿Qué estás hablando de menos 400? Pero, Vikingo, si tú estás viendo una en menos 400, es porque hay otra casa de apuestas que seguramente está pagando mejor. Te digo, ese rango, yo digo que las grandes diferencias son cuando se van de los 500-600 para arriba, ¿no? Porque realmente hay un favoritismo atroz. Oye, este número es hasta bastante optimista. Ese número indica que hay quien todavía confía en que Charlo pueda dar el batacazo, ¿no? Y hay que pensar que lo puede dar, ¿por qué no? Espérate, espérate, Ebro, espérate, 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 Ebro, otra vez, otra vez, que está, repite, por favor. Bernardo, más allá de cualquier consideración, el equipo, el team Reynoso hace un cálculo y piensa, Ok, vamos a pelear contra Charlo, es una pelea interesante, es una pelea que tal vez despierta interés, pero que podemos ganar. Yo creo que hay un riesgo muy grande para Canelo acá, un riesgo, por ejemplo, Canelo va a pelear contra Golaki y Golokin, y no espera que lo iba a noquear, no fue así. Va a pelear contra Ryder, la pelea fue un desastre, pienso yo, para Canelo, porque Canelo sí, tuvo su fiesta en Guadalajara y qué sé yo, pero Ryder terminó sin problema tirando golpes. Si Charlo gana la pelea, como tú dices, es un desastre para Canelo, pero si Charlo crea, y ayer estuvimos hablando de los jueces y qué sé yo, crea la sensación de que le robaron o que no, o que pudo haber ganado la pelea, o termina en pie. ¿Cómo se ve esto en Canelo? ¿Cómo se refleja esto? Porque ya la gente, yo siento que la gente no cree en Canelo como antes, pero si Charlo hace un buen papel aquí, la gente va a creer mucho menos en Canelo. Mira, a nosotros a lo largo de todos estos años, que no son pocos, en el caso de Canelo y, digamos, en el trabajo que yo he estado haciendo en términos de boxeo desde el año 2009, ya son 14 años, lo que nos han enseñado las varias etapas de la canelomanía, es que siempre se trabajó en función de saber cómo encontrar el resultado correcto y positivo. Han sido excelentes negociando, no quiero ponerle ningún epíteto que pueda ser considerado grosero, digamos, han sido, mi perspectiva que han sido muy inteligentes, los que han estado manejando la carrera de Canelo y el propio, en algún momento, en el 2019, lo reconoció el propio Eddie Reynoso en una mesa con Yespien, de que él empezaba a ganar las peleas allí en la mesa, en esas cuatro paredes, donde se negocia todo, se negocia pesos, se negocia cláusulas, se negocia pagos y va a saber qué otra cosa más. Entonces, yo creo que si ellos hicieron todo este laberinto para llegar a pelear con Germán Charlo, evitando tantas peleas como la revancha con Vivol, como la pelea obligatoria contra Benavides, inventaron lo de Germán Charlo, porque no hay otro invento más para niños de dos años creer que podía pelear contra Germán Charlo cuando hacía dos años que no peleaba, estaba gordo, con problemas mentales y todo aquello. Fue un invento. Entonces, hicieron todo ese, digamos, ese entramado de historias y de narrativas para llegar a pelear con Germán Charlo. ¿Alguno de ustedes piensan que no vieron perfectamente cómo hacer para ganarle y el peligro que implique o no Charlo? No. Ellos saben que le van a ganar, saben cómo y saben los límites de Charlo. Un Charlo que casi le fue muy mal en la primera pelea contra Castillo y le fue mal en la segunda. Y que perdió con Harrison, ¿no? Sí, exactamente. Y un Charlo que hace mucho rato que no pelea, que estuvo lesionado y que además de todo tiene que engrandecerse con todo lo que eso implica en un hombre que va a depender de sus piernas y de su versatilidad y su movilidad. El propio peso lo va a dejar a la altura de Canelo. Y de fuerza a fuerza podrá poder Canelo, evidentemente, es más que Charlo. No lo es más en lo boxístico, pero sí desde lo físico. Entonces, él va a estar a la altura, él también se va a cansar, él va a tener que por momentos recostarse las cuerdas, por momentos no va a tener más remedio que entrar en el intercambio. Y Canelo al intercambio ni fu ni fa, porque es un hombre que aguanta golpeo, es un hombre fuerte, es uno de los que mejor asimila. Entonces, yo creo que es muy difícil que le pueda ganar, ¿no? O sea, es un matacazo si le gana. Y ojalá que sea una pelea competitiva, ojalá que termine cerrada, ¿no? Y ojalá que uno se equivoque cuando piensa en las cosas malas, porque en definitiva queremos ver buenas peleas. Pero lo que dice la lógica, lo que dice la teoría real del boxeo, es que Canelo le tiene que ganar. Y tendría que ganarla hasta por knockout. Esa es la realidad. El batacazo, ¿cuán grande sería, en caso de ganar Charlo, el mundo evidentemente, el boxeo va a explotar el 30 de septiembre de la noche, ya el, ¿qué? Septiembre tiene 31, no me acuerdo ahora. La noche siguiente. Va a ser una locura esa madrugada, ese domingo. ¿Cuán grande tú crees que sería, como batacazo, si gana Yermel Charlo el 30 de septiembre? Si gana Charlo sería, por una decisión polémica, se armaría lío, críticas y todo, entonces estaría, digamos, el escenario listo para que haya de inmediato una revancha reclamada allí en el escenario, y esa la venderían mejor. Digamos, el verdadero negocio sería que perdiera Canelo. Entonces, ahí van a ver su eficacia, porque la única manera que puedan recaudarse en una segunda pelea, no en esta. Ese es el tema. Y además ganaría más Canelo también, porque Canelo, yo estoy seguro, me juego la ropa, de que él firmó, digamos, un contrato de menos a más, dividido en tres partes. La parte que tiene menos dinero es esta, precisamente la de la primera pelea. Es la única manera que Jaimon, que no pierde ni a las escondidas, estoy seguro que le haya tomado, y además porque ellos no le quedaba otra opción que hice allí con Jaimon, y digamos, hacerle la ceremonia y las bendiciones a Jaimon, porque no tenían otro lugar para ir. Entonces, el que dictó la regla de la pelea fue Jaimon, y me juego la ropa, que fue de menos a más. No podemos hacer números cuando se trata de 100 millones, pero si le pagan por la última pelea, 40, le pagan por la segunda, 30, y por esta, 20, o quizás menos. De vengados, los impuestos y todo aquello, Canelo Álvarez va a ganar menos de 10 millones. ¡Wow! Bernardo, tú estás hablando que la tercera pelea es la más importante en el sentido autonómico, que la tercera pelea es la que redondea estos 100 millones. Exacto. ¿Es la tercera pelea la de Terenis Caráforo, Bernardo? Yo creo que sí, sí, podría ser la segunda en caso de que Canelo gane por un knockout contundente. Imaginen ustedes que en el tercero o cuarto asalto lo noquea, entonces allí mismo se va a parar en la platea, Caráforo va a reclamar, vamos, ahora indiscutible contra indiscutible. Y como todo esto es una verdadera historia de de Chilindrín, esto es, digamos, es un negocio visto como negocio 100%, les va a importar un pito los reclamos de la gente y lo que quieren es ganar dinero, entonces van a hacerlo pelear con Caráforo. El tema es que Caráforo no es un boxeador popular y está montado en una nube. Hay mucha gente que me criticaba cuando critiqué a Caráforo, cuando fui uno de los que más lo defendió siempre y ahora me están empezando a dar la razón y ya no me atacan más, no me tiran piedras, no me acusan de racista, de todo aquello porque en realidad los movimientos de Caráforo son alucinantes, ¿no? O sea, ahora no quiere hacer la revancha más allá de 147, está haciendo lo indecible para quedar listo para pelear contra Canelo Álvarez. Entonces, o hay un acuerdo por abajo de la mesa y esto se volvió circo completo o de lo contrario se enloqueció, ¿no? O sea, ganar la unificación a Caráforo lo sacó de sintonía. Yo hasta que no lo vea no creo una pelea contra Canelo Álvarez porque sería demasiado avergonzante para el boxeador aceptarlo. Y no hablemos de que Caráforo le puede ganar o perder, eso es otro asunto, ¿no? O sea, David le ganó a Goliat, Caráforo capaz que le gana, yo no digo que no, pero desde lo lógico, desde lo teórico, desde lo técnico, desde la honestidad, la moralidad del boxeo, no se puede aceptar que Caráforo, que es 147, vaya a enfrentar a un hombre que es un ex campeón del peso semipesado y que en algún momento quiso subir a pelear en crucero y hasta en peso pesado con UCI. No se puede aceptar eso, o sea, es bajar demasiado a la, digamos, a la cloaca, tener que ver que eso se toma como algo real y hay gente que lo aplaude, es demasiado. Ahora, llama la atención que no se ha hecho oficial hasta donde tengo extendido yo la cláusula que haya ejercido la cláusula Spence o si la ejerció no lo han hecho oficial, no han buscado una fecha, todavía están con el tema de 147, es decir, me parece a mí que parece que sí la ejerció por lo que han dicho ciertos protagonistas, el entrenador de Crawford lo dijo, pero no hay más nada fuera de eso, ¿no? Pero recuerda algo, recuerden algo, estos últimos contratos de este último medio tiempo no se hacen como se hacían antes, ¿no? Que era, se fijaba una cifra como las peleas de Mayweather, las anteriores de Canelo, ok, voy a cobrar 100 millones por 3, 4 peleas y se cierra la etapa del libro, ahora no, ahora es una a una y vayas a ver las cláusulas, las miles de cláusulas porque en este momento quienes están soltando el dinero no lo están soltando con la certeza de que va a haber un retorno, ese es el tema, digamos, los fracasos ahí están ahí en la, 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 digamos, a la intemperie, están listos para ocurrir, entonces, yo lo que creo que ellos fueron arreglando pelea, pelea, hay un acuerdo, un compromiso, vamos a llamarlo así, un compromiso de 3 peleas que no implica que tengan que hacer las 3 peleas, quizás hacen esta y no hacen más, les va mal en esta pelea y Showtime dice, bueno, hasta aquí muchachos, nos retiramos, no vamos a gastar más dinero en peleas absurdas y ahí se termina el contrato de Canelo, ¿por dónde lo vamos a ver? ¿Por Provox? ¿Por dónde? ¿Por alguna página de YouTube? Imposible, si no, si no está Showtime, no hay contrato que valga en este momento, lo que pasa después es que aparezcan otras canelas y otras cadenas es otro asunto, pero el boxeo está en un momento crucial en el cual no se puede permitir asumir compromisos a largo plazo y esto de Canelo es una muestra, o sea, ellos firmaron por esta pelea y a ver qué pasa, si les va bien van a hacer la otra, si no, olvídense, todo.